Será beneficioso para los autónomos que menos dinero ganen. A ellos, a los que están en el tramo, hasta 670 euros se les rebaja la cuota a 200. Esos son 30 euros menos de lo que se paga ahora. Con el mismo sistema, los que más ganan tendrán que pagar más. Que fuera un sistema asumible para los autónomos y que fuera sostenible para el sistema. Que bajara las cotizaciones a los que menos ganan y subiera de forma moderada a los que más ganan. La cuota irá disminuyendo progresivamente año a año hasta 2025 para 100.000 autónomos canarios. A partir del año 2023, el importe de sus cuotas a la seguridad social se ven reducidos. Un profesional que esté en unos rendimientos netos de unos 3.000 euros mensuales no va a tener la obligación de cotizar por esos 3.000, sino por la base mínima que se estipule en cada uno de los tramos. El acuerdo llega después de seis propuestas distintas y se revisará en tres años en lugar de nueve, tal y como estaba planteado.